Hola amigos, Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. En esta tarde quería compartir unas ideas para que los miembros de la Luz del Mundo pudieran reflexionar en algunas cosas que... Me dijo una persona que es ex miembro de la secta de la Luz del Mundo. Y bueno, lo que él dijo a mí se me hizo muy interesante porque creo que como él lo puso, es una manera para que puedan ustedes abrir los ojos de qué es lo que ha pasado en la secta de la Luz del Mundo. Bueno, esta persona me menciona de la sección de texto del capítulo 24 de Génesis. Y si ustedes leen ese capítulo, van a ver que allí es donde Abraham envía a su siervo Eliezer para buscar una novia para su hijo. Bueno, para la Luz del Mundo, aquí hay mucho simbolismo, porque para la Luz del Mundo, Dios aquí está representado por Abraham. Entonces Abraham representa a Dios aquí para la Luz del Mundo. Y Isaac representa a Jesucristo. Y la novia representa a la iglesia. Y el siervo de Abraham, que representa al siervo de Dios. Y en la doctrina de la Luz del Mundo, ese siervo de Dios es Nason Joaquín. Bueno, así como en este caso fue dado la obra o la misión para que el siervo fiel de Abraham trajera una novia para su hijo, pero en la misma manera la Luz del Mundo cree que Dios envió a Nason Joaquín, a su apóstol, a su siervo de Dios, para cuidar a la iglesia, tenerla limpia y para presentársela al novio que es Jesucristo, y así para cumplir la misión de Dios. Esto es lo que cree la doctrina de la Luz del Mundo y citan estos textos como una idea para presentar. Si ustedes leen el capítulo 24 de Génesis, ustedes pueden ver que ahí es donde se agarra la idea. Pero en el capítulo 24 de Génesis no se menciona Elisar, pero sabemos de Génesis capítulo 15, verso 2, que ese siervo es alguien que se llama Elisar. Entonces, así es como podemos saber que se refiere a eso. Pero lo interesante de todo esto es que como me contó esta persona, y no es para que sepan, así como ustedes hacen esta comparación con Nason Joaquín y la iglesia y Jesucristo y Dios, lo que pasa en la Luz del Mundo es que se han olvidado de Jesucristo y de Dios y en vez han puesto toda su atención sobre el siervo. Y el siervo en vez ha puesto o ha tomado el lugar de Jesucristo y la novia ha quitado los ojos de Jesucristo y los ha puesto en su siervo, que es Nason Joaquín. ¿Cómo creen ustedes que se sentiría Dios al ver que la novia de su hijo se viene acariciando y besando con el que la cuida? Pero dentro del corazón nadie puede decir nada, porque si lo dicen arriesgan mucho, arriesgan ser sacados de la iglesia. Entonces, lo que ha pasado aquí es que en esta secta de la Luz del Mundo, la novia, el que cuida diría, no hizo su trabajo, porque en vez de preparar a la novia que es la iglesia, lo que ha hecho este siervo, y debe de ser un siervo fiel, así como era el siervo, es que ha permitido que la novia se enamore con él en vez de que con Jesucristo y el siervo ha aceptado toda la honra y la gloria que le debe para la novia, que le debe de dar al novio y ha aceptado eso. Entonces, lo que ha pasado en la Luz del Mundo es que ese cuidador, ese que Dios ha encomendado a cuidar a la esposa para Jesucristo, no hizo su obra, y ese cuidador ha permitido que la esposa o la novia se enamore de él en vez del cordero. Entonces, la novia se enamoró con el cuidador, con el siervo de Dios, en vez de con el novio, que es el cordero. Y lo peor de todo es que el siervo, que debe de ser fiel como el siervo, no ha dicho nada. Al contrario, el cuidador ha aceptado que la novia se enamore de él, le ha quitado la gloria y la honra y la atención al novio. Básicamente, el cuidador se fue con la novia. Entonces, ¿cómo es que este siervo de Dios hizo la obra que Dios le mandó a hacer para cuidar la iglesia cuando la iglesia se ha desviado totalmente del novio y en vez les ha puesto toda la atención al cuidador? Y eso también es parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos han permitido esto y en su ignorancia, la iglesia ha dicho que tienen tanto a este cuidador en su corazón que no tienen campo para nadie más. Se lo voy a tocar porque tengo un video y audio de esto para que lo escuchen. Quiero que escuchen para que vean que la iglesia ha dicho que han tenido a su cuidador tanto en su corazón que no tienen campo para nadie más, ni a Jesús, ni a Dios, nadie más, solamente que a sus siervos. Escuchen esto. Puesto y levantado por Dios, Nason Joaquín García, el ungido de Jehová, su siervo, su amigo, su representante, el elegido de Dios, Dios lo envió. Y vimos al excelente apóstol de Jesucristo, Nason Joaquín, grande, muy grande, hermoso, muy hermoso, perfecto, inmensamente perfecto, santo, íntegramente santo. Desde ese instante, la lección de Dios que mora en él llenó mi alma, llenó nuestro ser, llenó nuestro corazón y no hubo lugar para nadie más. Entonces está claro que el cuidador, el siervo de Dios, que debe de ser Nason Joaquín, según la doctrina de la luz del mundo, ha permitido que la iglesia, la novia, se enamore del cuidador en vez del novio. Y el cuidador debe de ser fiel, no es fiel, permitió que la novia diga, no tengo nadie más en mi corazón más que a ti. Y el cuidador ha resultado ser infiel y muchos de la luz del mundo creen que es por esta razón que el cuidador lo han sacado y Dios está enojado. Y Dios permitió que el cuidador fuera lanzado de la iglesia porque no es un siervo fiel y que por eso está en la cárcel. Bueno, yo solamente quería compartir esas ideas con usted porque me las son unas reflexiones que me mencionó un ex miembro de la luz del mundo. Pero como sea el caso, mi deseo para ustedes es que se enamoren con el novio, con Jesucristo. Pero tiene que ser el Jesucristo de la Biblia, ¿ok? No el Jesucristo de la luz del mundo, o sea, lo que les dijo el cuidador. Porque el cuidador no fue el fiel y no les dijo lo que deben de ser o quién es el Jesús de la Biblia. El hecho que el cuidador, que debe ser el siervo de Dios, no cuidó a su iglesia y permitió que la iglesia se enamore de él, que le canten esas canciones que somos de Nazón Joaquín, somos de Nazón Joaquín. Es como decir que la novia dice, soy de ti, cuidador, soy de ti, siervo de Dios, soy de ti, pero ¿qué pasó con el novio? Entonces, regresen a Jesucristo, lean la Biblia, Juan 14, 6. Cuando digo lean la Biblia, me digo que lo lean sin los anteojos de la luz del mundo. Si la Biblia lo dice, créalo, ahí está. No lo lean con la influencia de la luz del mundo. Si Jesús dice que yo soy el the way, the truth, and the life, el modo, el camino y la vida, y que nadie envíe al Padre más que por él, créalo. Y si ustedes van a Jesús, él no te va a rechazar, te lo prometo. Él no te va a rechazar porque eso es lo que él dijo. Bueno, amigos, con esto los dejo aquí para que reflexionen qué es lo que ha pasado en la secta de la luz del mundo. Cuando la novia se ha desviado completamente, permitió que se enamorara con el cuidador, y el cuidador lo permitió, no hizo su trabajo, por lo tanto no es un siervo fiel, y no protegió a la novia para el novio, y se robó la novia. ¡Wow! Dios les bendiga.